La rima, la rima, la rima, la rima, de pa' los niños, pa' los niños grandes, pa' los niños grandes. Solo y definío, forro y definío, no crecí en el campo, la vida viene pa' vivo. No te extrañes, que lo haga mejor, descúbrete delante de este flow bajo, sobre el ritmo que lo dice el top. Hablo con el sonido, es un idioma que entiendo, si no es como un tiempo pasado lento. En el recuerdo bajo de un salto y descansillo, del primero al portal en un segundo, formatas que hacer y tiempo. De recreo, niños, en la calle hasta las diez, todo fiel, imaginación manda al poder de abstracción. Balón, carreras, bicis, saltos y cuerdas, nenes con nenas, safaris de insectos, ratas, mariposas, problemas en clase. No sé quién entiende, en Colombia mi infancia baja, por todo gana el papel en un niño. Raro el niño, con más de cuarenta, me guardo el mal recuerdo de lo vivido antes del golpe de la realidad. Y esto que extraño, cambio rotundo, de la noche a la mañana, todo sé que hay igual, pero distinto. Hacimos un paso atrás a algunos, frenados por el miedo, carreras por sobrevivir, solos adentro. Contra todo, disimulos y espejismos de normalidad. El mundo nos venció, ya no éramos los amos, como idealizados todos. Se desmoronó el amor, no era incondicional, falló el amigo, así lo entendimos. Lejos de cambios, caras desconocidas, desnaturalizados, ya quién se fía. Seguía el tiempo por inerga y con tus ciegas, como todos a ciegas. Vas creyendo, ven y dentro lo sientes, no pertenecer y consciente de tus adelantos. Tierres de puertas y tragar tú por aquí, marcar el camino del explorador o no. Por miedo a la trampa del mismo que cayó bancado por el mismo error. Cuernos y rabos, qué demonios, si lo esperabas, color azufre y bailes con el diablo. Al menos un poco de luz, por unos años, siempre condicional, cagada y a la sombra otra vez. El pez nunca salió de la pecera, pero pregunta por qué la humanidad del androide, oh no. Te sueña el fallo, evolutivo, que no contaba. En el dedo la chispa siempre estaba, a la primera de la hora y ahora qué. Ay, que se acaba esplinda, lluvia, torrecía, tormenta. En lo que hagas recuerdas al pasarte la cole. Me lo creía, el terreno lo rima, no creo en otro artículo, solo artificio y novedad. Todo sale del bolo, irá en bola, que le das ya a lo muerto y lo vivido. Se unen a traerte como otro día más, mierda de la misma esquina. Toca cuchar, cuchata mi leche, vaca gorda. Acaricia la ubre, con suavidad me crezco. Creer el estímulo y te da, toma, toma, tómala. Calecita, nata, recién pruébala. Ay, mientras mentiras, así es casi guajá. Lola, hierbas, amor en la bacteria, mejor que hacimos puertas. Debimos vida de vida, sin intermediarios. Primos, sobrinos, hermanos, puerta con puerta. Las mismas caricias, los mismos gritos. Solo y definido, forro y definido. No crecí en el campo, la vida viene pa' mí. No te extrañes que lo haga mejor, descubre que delante de este flow vamos sobre el ritmo que lo dice el top. Hablo con el sonido, es un idioma que entiendo, sino como tiempo pasado lento. En el recuerdo bajo de un salto, el descartillo del fin, pero al portal en un segundo. Toma las que hacer y tiempo, te recreo niños, en la calle hasta las diez, todo bien. Imaginación manda al poder de astracción.